El amor no es amor si no te entregas Si algo tengo que decir en mi defensa Es que te di mi vida entera Para ti solamente yo he fallado Haces cosas que me han decepcionado Y perderte últimamente creo que no me ha preocupado Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana Y no me verás volver Ni aunque digas que me extrañas No tengo por qué aguantarte Ni tampoco disculparme No eres algo indispensable Que no pueda superarse Porque yo me puedo ir Es cuestión que yo lo quiera No siento la obligación De vivir a tu manera Para mí no es un fracaso Sé que hacer en estos casos A quien nunca te valora Se le busca algún reemplazo ¡Gracias! 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 ¡L��os judíos! ¡Gracias! 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 Porque yo me puedo ir cuando me pegue la gana Y no me verás volver ni aunque digas que me extrañas No tengo por qué aguantarte y tampoco disculparme No ir es algo indispensable que no pueda superarse Porque yo me puedo ir es cuestión que yo lo quiera No siento la obligación de vivir a tu manera Para mí no es un fracaso sé qué hacer en estos casos A quien nunca te valora Se le busca algún reemplazo